La meditó durante unos días, valorando un poquito todas las opciones que tenía, que no eran muchas, e intentó valorar todo lo positivo que tiene Manresa, tanto en el presente como en el recuerdo que yo tenía del pasado, que era muy bueno, de las cuatro temporadas que estuve hace años, y al final con bastante convencimiento, obviamente con dudas, pero siempre las tienes, pero con mucho convencimiento de que era el sitio adecuado. El gran objetivo que tenemos esta temporada es ganarnos el respeto, ganarnos el respeto de nuestros aficionados, lo primero, que yo creo que se ha perdido, una parte importante de los rivales y de la competición. Venimos de dos años muy malos y ese es nuestro principal reto, conseguir que los rivales nos respeten y que sepan que somos un equipo de un nivel medio aceptable y bueno, que seguramente muchos rivales en las últimas temporadas no nos han visto así. Seguramente, pero no porque sea el Herbala de Gran Canaria, sino porque el día antes suelo estar nervioso siempre. Jugar contra ellos en Manresa yo creo que no será lo mismo que si fuera en Gran Canaria y obviamente es un club en el cual hay muchísima gente a la que conozco, muchísimos jugadores que continúan de la temporada pasada y será un partido algo diferente. Pero bueno, ya tengo tantos años de entrenar en la Liga, he jugado tantas veces contra ex-equipos que creo que lo llevaré correctamente. Ha sido muchos años y ha habido momentos de todo tipo. Yo estoy bastante satisfecho, bastante orgulloso del trabajo que hemos hecho. Obviamente siempre te queda la sensación de que se podría haber hecho algo más en algún momento determinado, pero creo que con los medios que hemos contado hemos conseguido un buen rendimiento del grupo y creo que el club cada año, tanto en la primera etapa como en la segunda, ha ido creciendo. Y en esta línea siguen y ahora con otros que tienen que intentar seguir que ese crecimiento siga siendo bueno.